El centro que vendrá y la va sacando Yulinio, corta Torre, que te hagan falta, va Torre, penal, penal para la U, lo marrieron a Torre, usted tiene dudas, yo no tanto, penal para el equipo Crema, cobró de lejos sin dudar Carlos Vera, hay penal para Universitario de Deportes. Puede haber existido un contacto, lo primero que digo, no todo contacto es falta, yo veo en Torres una intención de ir al piso deliberadamente, ¿lo toca? Sí, lo toca, es para infracción, la verdad, a mí me parece que Torres se tira, Torres ya está pensando en tirarse, cuando va el defensor a buscarlo, ya está pensando en tirarse. El fútbol es un deporte de contacto. Hay, en esta cámara parece que hay un contacto. Hay una pierna que se cruza y queda un contacto. Y Torres está deliberadamente esperando ese contacto como agua en el desierto para dejarse caer. Un poco y un poco, a mí me parece que hay cierta torpeza en el cruce del defensor y por supuesto que Torres está especulando en nombre de su inteligencia y de su oficio para al menor contacto dejarse caer. Miren cómo está la hinchada de la U, le va a pegar Ruidías. Qué bárbaro, qué espectáculo da el público, Ruidías. Impresionante, llegará Ruidías. Ruidías la pinchó ante Godoy Cruz en la definición por penales. Con presencia de un loco, ¿no? Raúl Ruidías. Ahora le mete fuerte. ¡Ruidías! ¡Gol! 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 ¡Gol de Universitario! Ruidías le rompió el arco a Vasco. Y a los 36-35 pone arriba el equipo Crema 1. Vasco Tagama 0, lo hizo Ruidías de penal. Ganan los peruanos en Lima. Con lo que necesita, ¿no? Universitario, este tipo de demostración de reserva moral en un momento de crisis muy profunda. A nivel financiero e institucional, tener un estadio repleto, jugar cuartos de final de la Copa Bridgestone Sudamericana, imponerse ante un rival prestigioso como Vasco da Gama, es muy necesario. Y es muy bueno realmente, dando un espectáculo que está reservado para pocos equipos en el continente. Poner un estadio como lo ha puesto esta noche Universitario. Con mucha decisión fue a buscarlo Ruidías. Cruzó el remate. El arquero adivinó su intención, pero cuando va a estar arriba con tanta fuerza y tanta precisión es imposible. Le gana Universitario. El segundo, el segundo. Juanito querido. Gol. Gol de la U. El cóndor Fano definió con el revés del pie derecho. Esta vez sí la metió. Arriba la U2. Abajo, Vasco 0. Lo hizo Fano. Un pase barro, pero se lo pusieron por el medio. Creo que fue de Paulo Vitti o de Ruidías. Ya vamos a ver la retención, tiempo que se la dio. Gana la U2-0. Qué barro, qué bien definido. Y creo que el pase es de Paulo Vitti.